Vamos a hacer un tutorial de cómo subir las imágenes al foro de Villanueva del Fresno. Abriré el explorador, Mozilla Firefox. Ahora ponemos en el buscador Superforo Villanueva del Fresno. Le damos a buscar, será el primero que sale. Le damos, le ha cargado la página, entramos tenemos que poner nuestra contraseña donde pone login. Abrimos, aquí, la contraseña, entramos y donde en el foro hay un apartado que han hecho muy bien poner un foro para pruebas. Entonces entramos, aquí tengo las pruebas que voy haciendo. Da igual poner tema o publicar respuesta. Vamos a poner publicar respuesta. Se abre lo mismo. Aquí, para poner el título en el asunto, podríamos poner nueva imagen. Ahora vamos aquí. Ahora voy a hacer un paso que no sería necesario si estuviéramos en donde se cargan las imágenes, le hubiese puesto de recordar. Voy a mis imágenes. Este paso, el que ya lo recuerden, no tiene que hacerlo. Pero el que no lo ha hecho y por la primera vez, puede dar de alta. Pone recordarme, si lo señalase, este paso no lo tendría que hacer. Pero yo lo quito, lo deselecciono y entro. Ahora entrará, representa en el álbum donde están todas las imágenes que he subido. Vale. Bueno, pues ahora me voy a la nueva, a la anterior pestaña, que es donde hemos estado al principio. Y le vuelvo a dar en host height. Vale. Y aquí, cuando se pone en gris el rost. Vale, ya está. Ahora buscamos una imagen. Clicamos. Vamos a mis documentos. Mis imágenes. Y fotos José. Y podríamos coger, voy a coger una que ya sé que no pesa mucho y ya está subida. Le damos aquí. A ver esta. Uy. Una que no tenga mucho. Esta misma. Esta no pesa. Pues le doy a abrir. Es para hacer la prueba, eh. Ha de estar en 640 y 480. Esta es la medida. Vale. Luego en Label Troom. Ha de estar señalado el no. Vale. Y ahora ya podemos darle a cargar ahora. Clicamos. Clicamos. Y aquí. Vemos. Cómo va. El proceso. Es de. No tiene mucho. Peso. Pues. Enseguida la ha cargado. Ahora nos redireccionará. Para encontrar el código. Nosotros no hacemos nada. Y. Automáticamente. Nos redirecciona. Aquí con el recto. Vale. Eh. Esto aquí. Ahora sale en español. Pero si no lo pondría. Eh. Direct link. Eh. En inglés. Pues. Eh. Lo señalamos. Con el. Con el. Clip de ratón. De la izquierda. Ahora con el derecho. Copiamos. Vamos. Siempre a la pestaña. Donde publicamos. Aquí. Clicamos en. Imagen. Y. Con el de la derecha. Pegar. Y. Cerramos. El código. Con otra vez. Imagen. Vale. Ahora le damos. A vista previa. Eh. Vista previa. Y. Ya. Saldrá la imagen. Vale. Ya está. Vale. Ahora solo. Tenemos que ir. Y decir. Enviar. Clicaríamos en enviar. Eh. Y ya tendríamos la foto. Publicada. Esto es todo. Espero que. Lo hayan. Se haya comprendido. Y esto esté bien grabado. Y esto esté bien grabado.